¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Esteban Higuita, soy el asesor comercial de Patio Bonito Natural Life. Hoy quiero contarles sobre el problema que la humanidad, toda la humanidad hoy estamos sufriendo y es la vida tan rápida que estamos viviendo. Todos corremos de aquí para allá, todos estamos ocupados, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para tranquilizarnos, no hay tiempo para nada, para la familia, para nosotros mismos. Entonces, para todo esto, Patio Bonito les trae a ustedes una gran solución, las hamacas. Por ejemplo, las hamacas nos ayudan a facilitar el descanso, nos ayudan a relajarnos, nos ayudan a mejorar la memoria, nos ayudan a transmitir tranquilidad, nos ayudan para que la sangre llegue hasta nuestros cerebros. Tantas cosas que podríamos decir, no solamente nosotros lo decimos, sino que por ejemplo, una gran universidad como por ejemplo la Universidad de Ginebra en Suiza, esos europeos han dicho que las hamacas pueden hacer una gran diferencia entre nosotros y nuestra capacidad de relajarnos. El 33% de las personas que trabajan, el 33% sufren de ansiedad, sufren de estrés. Entonces, hoy es una gran necesidad poder buscar soluciones. Ahora, nosotros, Patio Bonito les trae a ustedes un producto bien terminado, handmade, hecho a mano. Es un producto que va a decorar su hogar, les va a ayudar a ustedes en todo esto que venimos hablando y va a ser de gran importancia, no solamente para ustedes, sino para todos, su familia, para cualquier persona que quiera disfrutar de un gran momento en una de estas hamacas. Los materiales que utilizamos nosotros para tejer son materiales reciclados, todos los productos son personalizados y hechos a mano. ¿Hechos a mano por quién? Por mujeres desplazadas, por mujeres danificadas por las olas invernales, por personas que no tienen un empleo, personas que viven de tejer día a día. Utilizamos entonces el arte del macramé. El macramé que viene desde Turquía, viene del Oriente Medio, allí era macrama, hoy es macramé. Es el que utilizamos nosotros para tejer uno a uno de los nudos y uno a uno de los sueños de estas personas, de estas familias y estas mujeres que hoy trabajan con Patio Bonito. En este proceso, hemos logrado llevar nuestras hamacas al exterior. Por ejemplo, tenemos clientes satisfechos en Estados Unidos, clientes satisfechos también aquí en Colombia, en Medellín, en el interior, en las costas. Hoy podemos decir que Patio Bonito ha brindado la solución para que muchas personas puedan tener más tranquilidad, para que muchas personas puedan tener la capacidad de poder llegar a sus casas, poder relajarse después de un día estresado, no solamente en las costas, sino también en las zonas frías, no solamente en Medellín, sino que también en Bogotá. Y hoy les hago la invitación a ustedes para que se den la oportunidad de quererse, la oportunidad de poder descansar en sus alas, poder descansar en donde ustedes quieran, en sus balcones, poder darse un espacio de calidad para sus vidas. Después de tanto trabajo, claro, somos ocupados, por supuesto, pero hoy Patio Bonito les dice que tenemos la solución, parte de la solución, para que ustedes puedan darse ese lujo de poder tener la tranquilidad que tanto se merecen. Ahora, el mundo va a seguir corriendo. Los años que vienen van a seguir con el mismo ritmo, o quizás más. Ahora no sé ustedes qué esperan. ¿Van a adquirir un producto ahora o van a esperar para después? No sé, es su decisión. Pero hoy Patio Bonito les ofrece la oportunidad de poder llevarse a sus casas un artículo de calidad y un artículo que realmente va a cambiar sus vidas. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en WhatsApp. Por ejemplo, nuestro número de WhatsApp es 315-381-7727. Nuestro correo electrónico, patiobonito.colombia.gmail.com. Allí estará todo nuestro equipo esperando para atenderlos con el mayor de los gustos, para asesorarlos, para que entre todos podamos construir y podamos ayudar a mejorar la calidad de vida de tantos aquellas personas como ustedes y nosotros merecemos el descanso y merecemos estar tranquilos en un hogar, en un lugar que nosotros queramos y esta es la oportunidad que hoy estamos ofreciendo. Muchas gracias.